¡Suscríbete al canal! Un gusto estar con vos, Gustavo, para ampliarles lo que está pasando en Nicaragua. Entre un referente político y un jefe policial, un grupo de manifestantes que buscaba salir de un centro comercial en una camioneta, fue bajado del vehículo a golpes y detenido posteriormente. Estamos viendo esas imágenes acá en pantalla. Donaldo, el despliegue policial incluyó detenciones practicadas por agentes que iban vestidos de civil, sin identificación apropiada que indicara a qué fuerza de seguridad pertenecían. Todo este escenario violento, Donaldo, un fin de semana. ¿Usted lo vivió? Así es, Gustavo. Nosotros participamos en esta cobertura de prensa desde las 1 y 30 de la tarde en el sector de la carretera Masaya, en la capital. Un grupo de manifestantes se estaba movilizando hacia el sector del Banco Lafice Bancentro, ubicado en la capital. Tenían previsto participar en una manifestación convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco. Sin embargo, los manifestantes que se iban acercando hacia el inicio de la manifestación fueron reprimidos violentamente por agentes antidisturbios de la Policía Nacional y también estaban acompañados por civiles que no estaban identificados. Algunos manifestantes aseguraron que eran paramilitares afines al gobierno del presidente Daniel Ortega. Como lo mencionaste, 166 personas fueron detenidas por las autoridades y permanecieron en prisión durante horas y fue hasta la mediación de un representante del Vaticano en el país, algunos representantes de la oposición y también un jefe policial. Se logró la liberación de estos manifestantes que fueron detenidos violentamente en diferentes puntos del país porque quiero mencionarte de que no solo en el sector de la Fice Bancentro, sino también en otros centros comerciales los manifestantes empezaron a realizar protestas en contra del presidente Ortega exigiendo la liberación de los presos políticos y también un diálogo verdadero. Donaldo, también el periodista de AFP Sergio Sequeira fue agredido por la Policía Nacional de Nicaragua durante estas manifestaciones convocadas en Managua el fin de semana por la oposición al gobierno del presidente Daniel Ortega y usted, precisamente, Donaldo Hernández, conversó con este comunicador. Vamos a verlo. Están grabando eso, la policía llegó, me agarró la cámara, me aterró al piso. Cuando intenté yo pedir por mi cámara, me metieron a lo que es la camioneta, a la tina, me tiraron al piso nuevamente y me dijeron, pese a tu madre la cámara. Y bueno, pasó eso, me di por vencido, perdí mi equipo, porque la verdad es que la policía de Nicaragua no se confía hoy en día. Volví a lo que es la AFICE, a lo que es la Nacional de AFICE aquí en Managua, por la Centroamérica, y le dió un policía que me agarró en la Centroamérica y me dijo de que te agarro, te agarro. Pero bueno, intenté zafarme, yo estoy acá con todos los periodistas, tanto nacionales como internacionales de Nicaragua, resguardados en lo que es un banco. Donaldo, se repite entonces la historia, hay mucho temor de tensiones arbitrarias, también agresiones contra periodistas como lo que estamos viendo, hay mucho temor en estos momentos en Nicaragua de que se recrudezca la violencia. Así es, Gustavo, no solo Luis Equeira fue agredido el sábado, también otros reporteros del diario La Prensa, el nuevo diario, fueron agredidos por la Policía Nacional y por simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega, ellos ya han interpuesto su denuncia ante los medios de comunicación. Los periodistas prácticamente fueron replegados por las fuerzas policiales y también fueron agredidos. Como le ocurrió a Luis Equeira de la agencia AFP, lo agredieron en dos momentos. Primero, le arrebataron su cámara, se la desbarataron y posteriormente él se dispuso a grabar con su celular y también la Policía Nacional lo agredió e intentaron capturarlo. Sin embargo, pudo zafarse con el apoyo de otros periodistas de medios extranjeros. Y por cierto, hablando de periodistas, ¿qué pasó con el juicio de la periodista nicaragüense costarricense Lucía Pineda? Que nos acaba de llegar un informe del propio cónsul general de Costa Rica en Managua. Vamos a escuchar a Óscar Camacho, cónsul general de Costa Rica en Managua. Para el día de hoy, 18 de marzo, estaba programado el juicio de la periodista Lucía Pineda Uau. Sin embargo, al ser las 10 y 30 de la mañana, se comunicó conmigo la madre de doña Lucía, quien me manifestó que el juicio fue suspendido y reprogramado para el día 29 de abril a las 9 de la mañana. De esto se le notificó al abogado de doña Lucía, el señor Julio Montenegro. Esa es la información hasta este momento. Bueno, nos confirma el cónsul general de Costa Rica en Managua, Óscar Camacho, que fue aplazado el juicio de la periodista y reprogramado para el 29 de abril. Donaldo, así están las cosas con el caso de Lucía Pineda, la periodista que tiene nacionalidad, que es nicaragüense y tiene también la nacionalidad costarricense. Gustavo, quiero mencionarte que nosotros conversamos con el representante legal, tanto de la periodista Lucía Pineda como Miguel Mora. Él manifestó de que toditos los juicios por razones políticas están suspendidos mientras avanza la negociación entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Él aseguró de que los juicios están suspendidos y está haciendo un llamado a las autoridades judiciales de que deben anularse toditos los procesos, ya que los más de 700 manifestantes, incluidos los dos periodistas, son inocentes y sus detenciones son por razones políticas. También estuvo presente la mamá de Lucía Pineda Uau, doña Lucía Uau, estuvo también la esposa de Miguel Mora. Ellos estuvieron afuera del tribunal de Managua exigiendo su libertad y con la esperanza de que puedan ser puestos en libertad en los próximos días como parte de la voluntad que podría tener el presidente Daniel Ortega en el diálogo nacional. Pero ¿qué voluntad puede tener en este caso si, por un lado, están liberando a algunos presos políticos, pero por el otro se notan este tipo de agresiones, Donaldo? Quiero mencionarte que hay dos partes de la oposición, al menos los estudiantes universitarios, el movimiento campesino y algunas organizaciones sociales no están participando en la mesa de negociación como parte de la alianza cívica, mientras que otra parte integrada mayormente por el sector empresarial sigue las negociaciones con el presidente Daniel Ortega. Los estudiantes han manifestado que Ortega no tiene voluntad política para sentarse a negociar ni respetar ninguna de las libertades públicas como la libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de movilización que están contempladas en la constitución política. Los estudiantes, movimientos campesinos y organizaciones sociales han criticado a Ortega y le han manifestado de que no tiene voluntad política. Bueno, vamos a estar bien pendientes de eso. Muchas gracias a ti, Donaldo, por este amplio reporte y por ponernos a tono con la información de lo que se genera en Nicaragua. Muchas gracias. Un gusto de haber estado con ustedes, Gustavo. Bueno, y a cuidarse mucho también, Donaldo. Nosotros nos solidarizamos con los colegas de la prensa, el nuevo diario, también de las agencias de noticias internacionales y con los periodistas y presos políticos, Lucía Pineda y Miguel Mora. Muy preocupados y bien atentos a la situación de estos colegas periodistas. Muchas gracias, Donaldo. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en el Centro Internacional de Noticias de C24, 24 horas, conectados con la información.